Esto es una fiesta, arriba, arriba, arriba llegan ellos Antonio, Nico y Emiliano Barbona y su herencia chamamesera Para los correntinos presentan la tarde, vamos todavía Y el taco, y el taco, y el taco, y el taco, y el taco no va Otra vuelta ¡Volta! Amame música de literal, vamos todavía ¡Ahí está el zapateador! ¡Ahí está el zapateador! ¡Eso! ¡Como dice Emiliano! ¡Eso! ¡No cualquiera es correntino sonando para el gato! ¡Siga, siga, siga la gato! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Con alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso villano es el arenal que suena! ¡Epa! ¡San patiadito! ¡San patiadito! ¡San patiadito! ¡Para la gente de San Nicolás presente! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vamos! ¡Otra buetita de zapateador! ¡Vamos los gauchos! ¡El taco y la suena! ¡El taco y la suena! ¡Muchísimas gracias a la amigo Chapa! ¡Efectacular como siempre el sonido! ¡Tanquilo! ¡Continuamos! ¡Seguimos cantando para todos ustedes! ¡Seguimos cantando para todos ustedes! ¡Muchísimos 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 cantando para todos ustedes! Que si yo me doy vuelta el cinto No ha de ser por echar a nunca Soy caray, yo le des más El que grita y las aguanta Y si tengo ganas de pelear Ha de ser porque tengo flota Soy criollo pa' lo que hunde Y tengo planta ahí donde sea No me jupa la época Ya no me toco la carrera No le tengo miedo a las poras Ni le temo a las afueras Se habré corrido falta No me toco la carrera Ahí está el zapatero El amigo chapa nomás Un poquito Ahí va queriendo los zapateres Así nos va a llevar Alfonso Para la miguelva de salud Para Rosa Ábalos Como siempre haciéndonos los guantes Zapateale, zapateale Voy a la ronda No le afloje mi gente Para el amigo García El gateado sonando Zapateale, zapateale, zapateale Y se puso linda la cosa No le afloje mi gente Ritmo de zapateo Emiliano Borbona y su herencia Chama Mesera sonando ¡Espectacular! Como Galofe de Sorrino que se Zapateale Zapateale, zapateale, zapateale Zapateale Emiliano Borbona y su herencia Chama Mesera Zapateale 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 Ahí va, ahí me gustó Vamos a una vía Otra vuelta Para la gente de Buenos Aires presente También saludamos ¡Espectacular! ¡Ahí va! ¡Ahí no le zapate al gaucho! ¡Se termina, se termina! ¡Ahí estamos! Muchísimas gracias por esos aplausos. Amor Ardiente que va a estar sonando. A ver cómo suena, a ver cómo dice. ¡Hay que prenderse! ¡Hay que prenderse! ¡Cómo dice! ¡Hay que prenderse! ¡Hay que prenderse! Divino de tu mirada, me da la esperanza mi vieja amada De poder colmar mis raros antojos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que lo riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura Y seré entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos Y en tu carita tus labios rojos Que son culpables de mis desvelos Si comprendieras cuando te quiero No dejarías ni un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Y enamorado que por ti muero Lindo esa voz Por tus besos que suenan A ver como sale, a ver como dice Aunque no te encuentres Yo nunca mi vida te he de olvidar Todo fue dulzura Cuando tu cariño me supiste Tus labios y los míos Se impregnaron de besos En ese anochecer Con alto suspiro Lo tuve en mi pecho Pido querer No te olvides nunca Que vos me decías Antes de partir Guardaré tu ausencia Que sin tus caricias Tanto he de sufrir Hoy solo nos quedan Tan bellos recuerdos Que no morirán Porque nuestras almas Se unieron felices Con tanta ansiedad Continuamos Y por el que suena A ver como sale Porque no puedes sentir Lo que por ti yo siento Porque no me puedes querer Como te estoy queriendo O acaso mi amor para ti No vale nada Y si es así Entonces por qué Sigues conmigo Y sé Que es lo que en verdad Sientes por mí Que es lo que en realidad Soy para ti Dime si solo soy De ti uno más O quizás O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Continuamos Continuamos Y sé Loquecito romántico Para los enamorados Para zapatear Para zapatearlo Despacito Voy al zapateador Para irse Para irse Para irse Para irse Para irse Ahora que estamos bailando, vamos Lindo chamamé, lindo chamamé Para Juancito Benítez, un saludo Se termina Continuamos Baile, 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 baile Balseadito para los bailarines, vamos todavía Oh, batata Baile, Celso, baile Para Romero, saludo Vamos todavía Como le baila Isabel, vamos Balseadito para los bailarines Siga, 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 siga Para el amigo Gamarra, el saludo Vamos todavía Vamos todavía Vamos todavía Música Muchísimas gracias Vamos todavía Vamos todavía Aprenderse, aprenderse Aprenderse, aprenderse Aprenderse Ritmo, 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 ritmo de zapateo Otra vuelta Hay que divertirse, hay que pasarlo Música Música Oye, el gauchito que está zapateando Vamos todavía Música Contigo Contigo Ritmo, ritmo, ritmo de zapateo Ritmo, ritmo de zapateo Ritmo, ritmo de zapateo Ritmo de zapateo Ritmo, ritmo de zapateo Y ahora te quiero ver en el zapateo Zampateado, zampateado, zampateado Ritmo, ritmo de zapateo Ritmo, ritmo de zapateo Esa, vaya Vaya de poncho Bailate, bailate mi gente Seguimos cantando Para la gente de Goya presente Vamos todavía A ver cómo sale Tengo mi vaina que es muy celosa Y me amenaza con el muy bolsa Me dice ojo, no me traiciones Porque te engaño con otro hombre Ojo por ojo, guampa por guampa Y ella me aplica, sale ahora Yo por las dudas no he prevenido Ya tengo miedo a esa nueva moda Ojo por ojo, guampa por guampa Guardacha, amigo, si es que te pasa No vaya a ser que por calavera Venga otro mundo a comerte Ojo por ojo, guampa por guampa Ojo por ojo, guampa por guampa Yo no me arriesgo que un día me pase Tengo miedo a eso, guampa por guampa por guampa Tengo miedo a eso, guampa por guampa por guampa por guar IC NICster And mis ganas con el muy bolsa Me dice, ojo, no me tracciones, porque te engaño con otro hombre Ojo por ojo, guampa por guampa, ella me aplica esa ley ahora Yo con las dudas no prevenido, tengo miedo a esa nueva moda Ojo por ojo, guampa por guampa, guampa chamigo, sé qué te pasa No vaya a ser el que por calavera, vengo a otro burro a comer tu chavera Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me riego, un día me pasé Dejé con miedo a esos atorados, cuando digan muy solos la ley ¡Enganchadito para los zapateadores! ¡Vengan, vengan, vengan! Bien, rastrero ¡Zapateadores! ¡Zapateadores! Otra vuelta Espectacular, espectacular Vamos, 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 vamos Tanco y la cela, tanco y la cela, tanco y la cela Con gusto a campesino que suena Voy al amigo Díaz que no lo afloja Para romper el tema Acostumbrado a los malos tratos que suena Hay que probar los tacos a ver cómo suena Vamos, Miliano Vamos, Miliano Como dice Voy al mecho, voy al mecho Otra vuelta Se zapateale Zapateale Se zapateale Se zapateale Ya no vuelve a mi padre, que mi fiel caballo no vuelve Ya no, ya no Ya no lo he hecho Le agarró una pez de fiera que de repente se lo llevó Se revuelcaba en el campo y como flecha me le cuidó Y me clavó sus ojazos como diciendo curame vos Y yo con el alma rota le dije va yo te llevo Prohibido cansarse en la tarde ¡Vean! ¡Vean! El tirabuzón que se llama Temitas tradicionales sonando El villano barbuena y su herencia se llama Mencén Voy al correntino que está zapatrando Y así, así Vengan, chavos Familia que suena Vamos Díaz, vamos Díaz, no lo aflojes No lo aflojes Alfonso Lindo, lindo, lindo Eso Para zapatearle toda la hueca Eso Seguimos, seguimos enganchando para todos ustedes Enganchadito hasta el final Vamos Díaz, no lo aflojes Alfonso No lo aflojes Alfonso Dejo de mi pago Quedó el recuerdo De unos hojazos Eran mi pasión Y en su mirada Eran hechizo Dejo a mi alma Lleno de dolor Por el editario Por el editario Sofago Eran reina del lugar Hoy mi alma que te extraña Hasta aquí quiere llegar Si te higueras de mi vida La estancia de mi pensar Prefiero que me muriera Si es latino he de llegar Zopa, 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 zopa El galpón que suena Para los amigos Los carros de vida Zopa, zopa, zopa Taco y la suela Y el taco y la suela Ahí estamos Ahí está el zapateo Otra vuelta Zopa, 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 zopa Toque, toque Ritmo de zapateo Emiliano Barbosa y su herencia Chama Macera Eso Y nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Eso Camino a tres palmas Eso Ritmo, ritmo ¡Vamos, gato! No hablas floje que se termina Nos despedimos con este tema Camino a tres palmas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y hasta la próxima Gracias Buenísimo Nos vamos ¡Vamos, zapateando! ¡Vamos, todavía! Arroyo las garzas ¡Vamos, zapateando! Lindo, zapateando la rama ¡Vamos, todavía! El último, temita Gracias, amigo Juancito Benítez Por presentarnos ¡Vamos, zapateando! El taco, y el taco, y el taco Y voy al trencito de los zapateadores Hacele sonar tu zapatilla, compadre Siga, siga, siga Siga, siga Última, tema Muchísima, siga, siga ¡Oh, zapateando! Buenísimas gracias A los bailarines Y Sarpolito, Sarpolito Chepachirirí que suena Y se armó la ronda Se viene el zapateo Zapacharí Vuelta, 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 vuelta Zapacharí Con ganas, con ganas, con ganas Final, final, final Fiesta, fiesta, fiesta Nos vamos Muchísimas gracias Chepachirí que suena